Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy estamos en un juego que se llama Warmax.io Es igual que el líder.io Pero con dos habilidades especiales Nuevas que nos van a servir Para llegar al puesto número uno más rápido Y bueno, vamos a empezar acá, si lo pueden ver Y estamos Ahí estamos En abril, estamos en el puesto 494 Por ahora Las habilidades especiales son No, todavía no tengo ninguna Pero Ya van a aparecer, van a aparecer de a poco Aparecen Bien, ahí apareció la primera habilidad Que es con la W Que es para parar, por ejemplo Cuando sabes que te vas a chocar y es inminente El choque, podes frenar Y irte para otro lado Para escapar Así que ya tenemos una de dos Que es la Me gusta más la otra La que te podes hacer invisible Y escaparte, esa te recontra La que me sirve ¿Lo hacemos? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Estamos todos buscando ahí Una presa Que no la ser nosotros, ¿no? Estamos en el puesto 237 ¿Y acá? qué es esto qué hace esto no, 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 no no más, te cambió por hit ahí está, perfecto, perfecto en el puesto 129 estamos por entrar al top número 100 dentro del poquito ya tengo la otra habilidad que es con la E para poder bien, perfecto como me hizo zafar eso, eh zafé como el mejor con eso puesto número 92, primera vida todavía no morimos, seguimos bien perfecto esto me va a servir para ir a agarrar más mejor las cosas estas todavía tengo la W la W me va a salvar de vuelta en cualquier situación si llevo a tener que frenar este me va a querer encerrar me voy a tener que ir a la mierda puesto número 82 80 bien, de a poquito de a poquito vamos subiendo creo que es la primera vida y es la primera vez que duro tanto en un juego y no estoy muerto no lo puedo creer esto me resirve me resirve no sé para qué es pero yo me siento re activo con esto como que soy más inmune no sé si sirve de algo y esto tampoco sé que es pero bueno puesto número 63 dentro de poco vamos a entrar al top deberíamos encerrar alguno para subir un poquito más rápido porque si no va a costar bastante bien puesto número 57 genial vamos a agarrar de vuelta esto no sé para qué es pero yo lo sigo agarrando seguimos juntando ahí la habilidad de poder hacernos invisibles no llegamos ni a la mitad todavía pero bueno ¿dónde estamos en el mapa? ¿en el medio? bueno nos estamos alejando un poquito de todo el quilombo va a ser bueno eso para estar un poquito más tranquilos y después volver con todo ya estamos en el top número 50 porque ya estamos en el 46 y de a poco vamos a ir entrando en los tops más grandes pero de a poco estamos subiendo en vez de bajar bueno me parece que voy a volver para poder calzar un poquito más porque si no va a estar medio difícil voy a volver donde está toda toda la gente y todo el quilombo a este me está siguiendo ¿dónde querés ir? hijo de tu madre hijo de tu madre hijo de tu madre yo me voy desgraciado desgraciado ¡oh! 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 ¡te cabello! ¡te cabello! ¡te cabello! ¡te cabello! ¡te cabello! ¡oh! este está comiendo acá gratis y te voy a joder la vida por puto ¡no! ¡se es un boludo! ¡no te la puedo creer como fue ahí! ahí soy un tarado. Sabes por qué me pasó eso, no? Porque no es vengarme, la venganza no es buena. Mata el arma y el envenenador. Vamos a seguir de vuelta, vamos a hacer otra vida más. Ok, agarramos eso, que nos va a ayudar a agarrar más cositas de estas. Mirá, de a poco, sin matar a nadie, ya estamos en el puesto, en el top 200. Esto, a ver, quiero ver qué hace, me da más margen de mapa. No tengo idea qué hace, pero, ok. Perro, fucking, estoy jugando. Voy a tener que volver para allá porque acá no pasa nada. Voy a agarrar uno de estos. Oh, ahora sí, me siento radioactivo. Bien, perfecto. Debería encerrar a este, como para comer un poquito. Oh, 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 oh. Gracias, señor. Bien, perfecto. Puesto número 69, eh. Mirá, y hay otro, otro de estos. Otro de estos que son... Listo. Otro más. Bien, puesto 56. 47, genial. Perfecto. No sé cómo dice, pero pude volver a poner la cámara. Ahora, ahí está, perfecto. Listo. Entraste. No tenés forma de salir. Bien, genial. Listo. Bien, entramos en el top 50, por suerte. Un poco más. Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto, vamos a ver. Bien. Y tengo todavía mi habilidad especial de hacerme invisible, que es la que me va a salvar. No, me estoy yendo para allá, para allá, para allá. Tengo que volver para arriba, que es donde está toda la gente. De donde está todo el quilombo. Hay más peligro, sí. Pero, hay más chances de subir, también. Comida, comida, comida. ¿Qué vos también querés? Voy a encerrar a estos. Zafaste, eh. Zafaste, vos. Puesto 29. Hay mucha gente buscándome. Bueno, puesto número 30. 27. Vamos. De a poquito. No me puedo desconcentrar, con los putos vecinos. Y... Ay, tú serás el siguiente. No, no serás nada, el siguiente. Puesto 24. Tengo que entrar al top 10, por lo menos. Encerrado, maestro. No. Soy un imbécil. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Última vida. Última vida y no juego más. Bueno. Esta vez. Esta vez. Sí lo vamos a lograr. Yo me conformo con lo de abajo. Nada más tranquilo. ¿Qué? ¿Dónde? Te pensé que va a armar. Tengo que tenerla ahí, por las dudas. Por si alguno de estos salchichas me quede venir a encerrar. Uh, eso sí que estuvo cerca, eh. Gracias. 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 Gracias a todos los que vi y te chocan conmigo. Son unos genios. Gracias, hombre. Gracias. Bien, 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 bien. Bien, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Oh. Se murió por angurriendo, este. Ya está, suficiente para mí. Yo me voy a mirar. Ah, ¿tenés ganas de seguirme vos, desgraciadito? Te van a quedar ganas de seguirme ahora. No, me voy porque me van a quedar encerrar acá. Esto es un puto desastre. Esto es un puto desastre. Estos quieren... Estos quieren mi body. Jajajaja. Hijos de puta. Puesto 22. Puesto 22. Quieren... Quieren mi cuerpo los desgraciados estos. Se me apagó la luz de la cámara. Eso es una buena señal. No. Tengo que entrar al puesto número 10. Sea como sea. Bien. Esto me va a servir un poco. ¿Hay que tener? No, no. Hay que tener paz. Paz, paz, paz. Listo. You are dead. Uff. Desgraciados. No me dejan comer en paz. Empieza, empiezo. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Puesto número 19. 19. 19. Puesto 19. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, no. No, no, no. No nos vamos a desesperar. Puedo, puedo tener, pues. Fuck yeah! Ay, no, te la puedo creer. Te la puedo creer. Bueno, gente. Ya me cansé. Me cansé. Llegué al puesto 17. Casi, casi. Voy a poner la luz. Esto se me va a apagar en cualquier segundo. Así que vamos a dejar el video acá. Llegamos al puesto número 17. Si quieren más de este juego, dejame un like. Dejame en los comentarios qué parte te gustó más. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Creo que voy a intentar llegar por lo menos al puesto número 5 o 10 o algo. Porque no llegué ni siquiera al puesto 17 y se me apagó esta porquería. Bien, se prendió y se apagó. Prendiste. Prendiste, 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 puta vida. Así que, bueno, vamos a dejar el video acá. Espero que te haya gustado. Dejame un like. Suscribite al canal. Y nos vemos la próxima. Chau.